Tras darse a conocer en 2010 a través de YouTube, el joven cantante estadounidense Austin Mahone presenta su nuevo tema, The Secret. Yo diría que hago pop, pero también me gusta el ritmo en blues, por ello lo he incorporado en algunos de mis temas. En canciones que yo mismo he escrito y producido. En esta canción, The Secret, también hay sonidos de los Backstreet Boys, creo que es un buen tema. Austin Mahone ha sido comparado en muchas ocasiones con Justin Bieber, ambos se dieron a conocer en la red. Puedo entender de dónde viene esa comparación, pero la verdad es que es algo odioso, porque la gente piensa simplemente, los dos cantan y bailan, es otro Justin Bieber. Pero esa gente no me conoce, no conoce mi música, son solo suposiciones. Austin Mahone espera publicar su primer disco el próximo mes de noviembre. Austin Mahone. 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 Austin Mahone.